El centro histórico y a los lugares también necesitan mejorar. Éxitos, felicidades, no sé qué más te va a preguntar. No, ahí, solo eso. Felicidades, ministro. No, muchas gracias. Sí, a ver tanto, dale. Gracias, papá. ¡Eh, aplauso para el ministro! Ahí está el plato. Para que los niños, los jóvenes, los adultos puedan tener espacios para recrearse. Pero adicional a eso, pues estamos trabajando en la biblioteca, que estábamos hasta ahora por terminar el cableado subterráneo en la zona. De hecho, hoy cortamos los cables de telefonía y todo eso. Y el día de mañana, pues vamos a cortar los cables de electricidad, porque ahora ya tenemos todo el cableado de manera subterránea. Pero además, hemos construido dos nuevas plazas en el sector del barrio El Calvario, por el iglesia de El Calvario. Y eso, pues, son dos nuevos lugares, dos nuevos espacios públicos que los salvadoreños van a tener también para disfrutar, así como parte de todo este sector del centro histórico. Es decir, cada vez vamos ampliando más los sectores del centro histórico para que los salvadoreños tengan más espacio público en todo este sector. Cuéntenme, ministro, ¿cómo avanzan también los trabajos ahí con respecto al gimnasio nacional? ¿Ya se va a inaugurar próximamente? ¿O para cuándo crees que se va a avanzar? Ya prácticamente se ha terminado, ¿verdad? Los trabajos ahí en el gimnasio nacional, se ha hecho una nueva obra en todo ese lugar, se ha climatizado con aire acondicionado, tanto el gimnasio como dos naves industriales que estaban en ese sector, que eran otras canchas también para basquetbol, para netball, etc. Tipos que van a servir para el certamen de mi universo, pero también puede servir después para otro tipo de actividades que los salvadoreños puedan disfrutar, como deporte, como actividades de recreación, entre otros. Hemos construido dos plazas en el sector del gimnasio nacional. Una de estas plazas conecta todo el sector del gimnasio, el parque de Cucatlan, incluso el parque de Cucatlan. También hemos empezado un trabajo de remuneración en la zona y esperamos que el día de mañana, al final del día, ya hayamos terminado con esos trabajos. Y pues todo el cableado subterráneo de más de 3.5 kilómetros solo en el sector de la Adolfo Pineda, en la Sexta Décima, y diferentes avenidas, más de siete avenidas que se han intervenido en la zona para poder eliminar la contaminación visual que hay en el sector. Pero sí, hay una serie de proyectos, eso por mencionar uno, ¿verdad? Pero son una serie de obras que vamos desarrollando a día de hoy. La última, ¿qué mensaje le daría a usted a los salvadoreños que están fuera del exterior, o a los turistas, pues que no tiene el evento del Min Universo, pues que obviamente quieran venir acá, pues al país? ¿Qué mensaje le mandaría? La verdad que invitamos a todos los salvadoreños que están en el exterior, que vienen a nuestro país. Esta es su casa, siempre ha sido su casa, y pues la estamos envejeciendo cada vez más. Eso es lo importante, cada vez hay más espacios públicos, más lugares de recreación. Y al final, pues en un ambiente de seguridad, porque antes los salvadoreños muchos no podían salir de noche ni de madrugada, y si llegaban a sus colonias, pues les cobraban por entrar a las colonias. Ahora eso ha cambiado, y pues es una nueva época para nuestro país, en la cual pueden disfrutar de nuevos espacios públicos, de lugares seguros, ordenados, modernos, etc. Lo importante es ir avanzando.